hola como estamos mira lo que te traigo acá esta es una hermosa guitarra que por el precio que vale me ha sorprendido esta es una solo king tipo telecaster esta guitarra realmente de otro nivel por el precio que vale así que como en toda descripción te voy a ir mostrando un poco lo que es este espectacular instrumento bueno como vemos es un clavijero que nos recuerda al clavijero de sur pero un poco distorsionado aparentemente diseñado por solo king vemos en el logo de solo king una cosa muy curiosa que dice diseñado y respaldado por solo king o sea lo que me da entender esto es que no es construida por solo king es diseñado y respaldado vemos otro sticker que dice custom shop master build no sé qué tan custom shop será pero está su sticker un solo baja cuerdas como a mí me gusta porque para mí el baja cuerdas en la tercera y la cuarta solo sirve para entorpecer la función del trémolo porque no tiene necesidad ya que las cuerdas forman un buen ángulo como vemos esta guitarra trae toda de rajería dorada clavijas tipo vintage vamos a dar vuelta a ver qué tenemos en su parte trasera clavijas tipo vintage también dorado un número de serie grabado por debajo del barniz y estas clavijas son dentro de todo económica se las siente de no muy buena calidad pero están funcionan como deberían si vemos un diapasón de rosewood con puntos laterales de lo que parece ser acrílico que llegamos a su cejilla y este es el mismo material que usa a fender me recuerda a eso no hubo aún creo que se llama pero me sorprende que este tipo de cejilla venga en guitarra de este precio que según su dueño me dijo que la compró por 550 dólares vemos trastes tipo jumbo de acero inoxidable lo notas porque son blancos y muy muy bien clavados eso es sorprendente realmente vemos puntos de nácar de madre perla natural y un rosewood de excelentísima calidad realmente en este tipo de instrumentos no viene un rosewood de esta uniformidad y oscures y color tan oscuro oscurecedor nos no sé qué qué palabra quise decir ahí bueno se avanzando vemos un mástil de 22 trastes con tensor de alma tipo music man eso es algo raro es un tensor moderno siendo que esta es una guitarra dentro de todo vintage pero tiene specs modernos también vemos un color negro hecho en aparentemente poliéster y toda la herrajería como ves dorada un big war mono capa eso está bueno la verdad le deja a la guitarra un una elegancia muy muy característica vamos a dar vuelta a ver qué encontramos atrás vemos un rebaje acá para el acceso a los trastes más altos que se agradece para los traders y vemos este backplate que está hecho aparentemente en aluminio fresado que está un poco filoso esto lo siento un poco filoso mme a mí si esta fuera mi guitarra yo le suavizaría un poco acá este borde porque me molesta un poco al dedo y vemos unos ferrules ya que estas cuerdas son string through body también de buena calidad estos se los nota de linda calidad realmente gruesos gorditos no como en telecaster más económicas que esto no suele venir de buena calidad así que también trae un rebaje tipo estrato caster para la panza y este rebaje acá donde se apoya su backplate como vemos también el encastre al cuerpo del mástil es asimétrico no como una telecaster normal o sea tiene dos specs modernos para una guitarra dentro de todo moderna y vintage al mismo tiempo así que con la magia de la edición vamos a ver cómo es por dentro bueno ya que está el instrumento desarmado así que vamos a ver qué tenemos por detrás la verdad me sorprende mucho lo que he encontrado vamos primero por el micrófono del mástil a ver si llego a por estar menos cortos los cables fíjate que vemos cables de tela la base aparentemente es de fibra vulcanizada no es de plástico viene envuelto en unos hilos encerados con tal cual los micrófonos más premium digamos también la parte superior es de fibra vulcanizada vamos a ver un poquito lo que hay acá debajo del micrófono de mástil ya que los cables están muy justitos vemos lo mismo fibra vulcanizada vemos cables de forro de tela las cavidades son cavidades estándar de terminaciones no las mejores pero viene con pintura conductiva en sus ambas cavidades de micrófono y lo más sorprendente de todo la electrónica que trae de fábrica esta guitarra potenció metros cts ahí se nota capacitor orange y esta llave no tiene la marca pero es de excelentísima calidad me hace acordar a las de marcio realmente increíble que por el precio que vale esta guitarra venga equipada al nivel que está equipada está realmente no entiendo nada de lo que estoy viendo aquí la terminación aquí del mástil es una terminación estándar digamos en guitarras de este precio no veo nada raro nada más que fíjate que esto está adaptado al mástil que entra bastante prieto no hay una holgura acá entra bien o sea estas lijaduras que se notan acá fueron hechas a medida de este mástil como ves tiene un tensor tipo music man y ningún tipo de escritura detrás del mástil ni en la parte delantera vemos un acabado en poliéster aparentemente bastante grueso pero funciona muy muy bien así que como no hay mucho más que mostrar aquí vamos de nuevo con la guitarra armada bueno espero que te haya gustado este hermoso instrumento porque a mí realmente me voló la cabeza lo que es como una guitarra de este precio puede rendir como rinde esta así que como es de costumbre te voy a dejar un pequeño clip de audio para que tengas una idea de cómo suena este instrumento así que espero te haya gustado y nos vemos en próximos vídeos chau chau lo que es posible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!